La acción ejecutiva que anunció el presidente Barack Obama el pasado 20 de noviembre permitirá a miles de personas permanecer en el país. Precisamente en una conferencia de prensa que ofreció la doctora Wanda Martínez aclaró que solamente personas sin antecedentes penales calificarán para esta acción ejecutiva. Inclusive las personas que quieran aplicar para los permisos temporales deberán probar que entraron al país antes de enero del 2010. Recomienda que consulte con un abogado para asesorarse sobre su situación. Les informó Verónica Cantú. ¡Gracias!